¿Qué tal gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Lo que vamos a hacer en este tutorial es aprender a cifrar texto plano utilizando el lenguaje de programación Go. Para ello nos vamos a apoyar de una librería externa. Lo que voy a hacer es generar una estructura la cual me permita cifrar el atributo password que esta estructura contiene. Vamos a comenzar absolutamente desde cero como tú puedes observar. Vamos a colocar el Package y vamos a colocar nuestra función main. Una vez hecho esto vamos a generar nuestra estructura la cual para este video tutorial yo nombraré como usuario. Y esta estructura va a tener dos atributos. Un username y un password. Ambos de tipo string. Vamos a cifrar el atributo password. Lo que voy a hacer en lo personal es generar una función la cual me permita crear objetos de tipo usuario. Esta función la voy a nombrar como nuevo usuario. Y va a recibir dos argumentos. Un username y un password. De igual forma estos atributos deben de ser de tipo string. Esta función va a retornar un objeto de tipo usuario. Voy a colocar usuario, dos puntos igual, usuario, y le voy a pasar los atributos. Username, dos puntos, username, coma, password, dos puntos, password. Finalmente colocaría return, usuario. Dentro de la función main voy a generar el objeto eduardo. Que va a ser igual a lo que me retorne mi función nuevo usuario. Pasándole como parámetro eduardo-gpg y como password, password123. Hasta aquí no creo que tengan algún tipo de problema. Finalmente voy a imprimir el objeto. Para esto yo me apoyo de la librería format. Así que necesito importarla. Import format. Ok. Son 20 líneas de código. Probemos esto. Vamos a ejecutar gorunt main.go. Como tú observas, se está imprimiendo mi objeto. Puedes observar que el password se encuentra en texto plano. Eso quiere decir que cualquier persona puede leer este password y puede comprender su significado. Lo que es una muy mala práctica de programación. A continuación vamos a cifrar. Para que nosotros podamos cifrar texto plano, necesitamos apoyarnos de una librería llamada bcrypt. Esta librería se encuentra dentro de una URL un poco compleja. Una vez yo ya tenga la librería importada, lo que voy a hacer en lo personal es generar un método para mi clase usuario. Este método me permitirá cifrar el atributo password. Le voy a poner por nombre generar password. Va a recibir el password en texto plano que queremos cifrar. Y en esta ocasión no va a retornar absolutamente nada. Dentro del método vamos a utilizar la librería y vamos a ejecutar una función llamada generateFromPassword. Esta función va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser un arreglo de bytes que contenga el texto plano que queremos cifrar. En este caso sería password. Y como segundo parámetro vamos a pasarle un costo para el cifrado. En este video tutorial no vamos a andar mucho en esto. Así que colocaríamos bcrypt.defaultCost. Solo me gustaría mencionarte que la librería bcrypt cuenta con tres constantes para un costo. Un costo mínimo, un costo máximo y un costo por default. Esta función nos va a retornar dos valores. El primero va a ser un valor de tipo un arreglo de bytes que contiene el texto ya cifrado. Y el segundo valor va a ser un error. Que en esta ocasión no vamos a trabajar con este error. Una vez nosotros tengamos el texto cifrado vamos a colocar this.password es igual a hash. Desafortunadamente o afortunadamente password es de tipo string. Y hash como acabo de mencionar es un arreglo de bytes. Así que lo que vamos a hacer es convertirlo a un string. Para ello me apoyo de la función string. Bien. Lo que vamos a hacer dentro de mi función nuevo usuario es ejecutar este método. Colocaría usuario. Punto. Generate. O bueno, generar. Password. Y le voy a pasar el password en texto plano. Voy a eliminar esto. Y listo. Vamos a ejecutar nuevamente. Y como tú puedes observar ahora el atributo password es completamente ilegible. Si yo leo esto yo no puedo comprender su significado. Bien. Entonces de esta forma estaríamos cifrando texto. Tendríamos que utilizar la función generate from password de la librería bcrypt. Si te interesa trabajar con esta librería te estaré dejando el link de la documentación. Para que al finalizar este video tutorial puedas practicar un poco más. Y claro, lo puedas implementar en tus proyectos. Antes de finalizar este video tutorial, me gustaría mencionarte que en Código Facilito nosotros tenemos un curso llamado Desarrollo Web con Go. Donde cubrimos temas muy interesantes. El cifrado de contraseñas es un tema el cual podrás encontrarlo dentro del bloque de pruebas unitarias. Como tú observas tenemos un contenido bastante amplio con respecto a este curso. Donde te enseñamos a trabajar con servidores por parte de Go. Trabajar con templates. Páginas web dinámicas. Conexión a base de datos. Ya sea con SQL. O utilizando un ORM. Y claro, te enseñamos a probar tus propios modelos. Y bien, eso sería todo por este tutorial. Mi nombre es Eduardo. Espero el video haya sido de tu agrado. Muchas gracias.